¡Listo! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien, mis niños! ¡Levántense ya! ¡Es hora de trabajar! ¡Ay! Está un poco luminosa esta pantallita. Muy bien, ahora sí. Pues bien, vamos a continuar ahora con nuestros bits de matemática. Y estamos en la familia de los... ¿De cuánto? Sí, de las tres decenas, de la familia del 30. Así que vamos a pasarlas rapidísimo porque yo sé que es bastante lo que tienes que ver, pero es necesario que los veas para que los aprendas. Recuerda, por favor, que cuando te pasan las cantidades, no solamente tienes que decirme la cantidad, sino tienes que decirme el nombre más la cantidad que ves. Recuerda, ¿sí? Fíjate bien en el modelo, por favor. ¿Listos? ¿Preparados? Y vamos a comenzar. Everybody get up. ¿Listos? Va. Treinta, tres decenas, una unidad. Treinta y dos. Tres decenas, dos unidades. Treinta y tres. Tres decenas, tres unidades. Treinta y cuatro. Tres decenas, cuatro unidades. ¡Vá! Treinta y cinco. Tres decenas, cinco unidades. Treinta y seis. Tres decenas, seis unidades. Treinta y siete. Tres decenas, siete unidades. Treinta y ocho. Tres decenas, ocho unidades. Y treinta y nueve. Tres decenas, nueve unidades. Ya está. Ahora sí. A ver, ¿por qué está? Muy iluminada. Tiene mucha luz. Muy bien. Ahora sí. Vamos a trabajar con los dígitos. ¿Listos? ¿Preparados? Ya. Treinta. Treinta y uno. Ya. Treinta y dos. Ya. Treinta y tres. Treinta y cuatro. Treinta y cinco. Treinta y seis. Treinta y siete. Treinta y ocho. Y treinta y nueve. Muy bien. Ahora vamos a continuar con este trabajito que les ha gustado mucho. Yo sé porque me han estado llamando los papitos. Y me han estado preguntando sobre este material que les he pedido que son las regletas de Cuisinera. Recordamos el día de hoy el valor de cada uno. ¿Está bien? Sé que todavía no los tienen. Así que solamente vamos a recordar el color y el valor. Para que ustedes no se atracen mucho. Yo sé que pronto lo van a conseguir. Vamos a sacar cada una de estas para que ustedes recuerden y refuercen el valor de cada una de las regletas. ¡Listos! Comenzamos en forma ascendente. Es decir, aumentando. Vamos a ir aumentando. ¿Está bien? Comenzamos, mis niños. Tres, dos, uno. Comenzamos. El blanquito. ¿Cuánto valía? Uno. Muy bien. Blanco es uno. Una unidad. El rojito. ¿Cuánto valía? Dos. Dos unidades. Estamos aumentando. Está subiendo. Estamos haciéndolo en forma ascendente. Sí. Verde, limón. ¿Cuánto valía? Sí. Tres. Tres unidades. El rosadito. ¿Cuánto valía? Cuatro. Muy bien. Cuatro unidades. El amarillo. ¿Cuánto valía? Cinco. Cinco unidades. Muy bien. El verde oscuro. Seis unidades. El negro. Siete unidades. El marrón. ¿Cuánto valía? Ocho unidades. El azul. ¿Cuánto valía? Nueve unidades. Nueve. Y el grupo de diez unidades. El naranja. Acá tenemos diez. Tenemos diez unidades. Diez unidades tenemos aquí. Muy bien. Ahora bajamos. Diez. Nueve. Ocho. Estamos bajando. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Por favor, dile a papito y a mamita que traten de conseguirte estas regletas para seguir sumando. Si no se consiguen de todas maneras, vamos a tratar de que tú los consigas. ¿Está bien? Cuídate mucho. Por favor, refuerza todo lo que estamos trabajando. Y recuérdate de cada regleta. Que con eso es suficiente. Que sepas el valor y avanzamos. Cuídate mucho, mi amor. Besos, besos, cuídense mucho y get up, levántate. Sé que te estás durmiendo hasta tarde. Adiós.